Gracias. Oigan, este sábado nueve de la noche a través de Imagen Televisión tenemos un minuto que cambió mi destino y es un invitado espectacular que no sabe todo lo que nos dijo, todo lo que compartió con nosotros. Él es el periodista Jaime Maussan. Mi madre, bueno, pues aparentemente tuve tres vueltas en el cuello del cordón umbilical, prácticamente se me declaró muerto, fui rescatado en los últimos segundos por el médico, imagínate hace 70 años, sin embargo le dijeron a mi madre que iba a ser paralítico cerebral. Soy muy ferviente de la Virgen de Guadalupe porque tuve una experiencia personal y nosotros queríamos ver los ojos porque vimos los reflejos en los ojos, en los ojos está reflejado Juan Diego, está reflejado todos los personajes que estaban ahí, es una cosa excepcional. Y empecé a ver que el ojo parecía vivo, que tenía algunos movimientos, entonces me empecé a meter en el iris. Hubo un momento donde algo muy fuerte, una voz muy intensa que me pegó en la parte de atrás de mi cabeza, me dijo, ¿qué quieres de mí? Hizo un reportaje de los niños drogadictos, los que inhalaban cemento. Que fue tu primer premio, ¿verdad? Así es, y bueno, pues a la triste me da un premio para que me vaya a Canes, Caco me está ahí transmitiendo y me hablan, oye dile a Guillermo Herrera que no se acerque a los viveros de Coyoacán, ¿por qué? Porque hay un francotirador. Yo llego a una casa y veo que está abierta, entonces me meto al teléfono, veo montones de cajas tiradas, productos, falluca, y en ese instante como película, botan la puerta a la policía, me ponen una pistola en la cabeza, llego y me da un abrazo, me dice, 50 puntos en la radio, Maussan, tú no tienes idea lo que es eso. Bueno, 60 minutos me permitió presentar la investigación de Billy Mayer. Entonces de repente me encuentro con un caso donde hay 300 fotografías a color hermosísimas, donde hay películas de Super 8 muy aceptables. Pentágono está defendiéndose con todo lo que puede para no permitir que los congresistas tengan acceso a las naves y a los cuerpos que tienen. El tiempo lo va a demostrar, entonces ese es Jaime Maussan, un hombre que quiere cambiar al mundo. Mi madre, bueno, pues aparentemente tuve tres vueltas en el cuello del cordón umbilical, prácticamente se me declaró muerto. Fui rescatado en los últimos segundos por el médico, imagínate, hace 70 años. Sin embargo, le dijeron a mi madre que iba a ser paralítico cerebral. Soy muy ferviente de la Virgen de Guadalupe porque tuve una experiencia personal. Y nosotros queríamos ver los ojos porque vimos los reflejos en los ojos. En los ojos está reflejado Juan Diego, está reflejado todos los personajes que estaban ahí. Es una cosa excepcional. Y empecé a ver que el ojo parecía vivo. Bueno, don Jaime Maussan, un hombre que tantos años dijimos, pensamos, mucha gente que estaba loco. ¿Cuál loco? Los ovnis existen, los extraterrestres existen. Y estaré platicando con él de 9 a 10.30 de la noche. Este sábado a través de Imagen Televisión. En el minuto que cambió mi destino.